El mensaje ProSalud S. Siempre Temperancia Entramos en la sección número 4 llamada Siempre Temperancia Que Dios dijo al hombre, come de todo árbol que se haya en el huerto, pero no comas de aquel que te dará conocimiento del mal aparte del bien, pues de seguro morirás Y lamentablemente somos tan cabezones a veces que siempre tendemos a elegir aquello que es malo para nosotros Cuando lo hemos probado, cuando ya tenemos un conocimiento de ello y apartamos lo bueno La definición de Temperancia, de acuerdo con el diccionario y de acuerdo también a la escritura bíblica, es esta De lo bueno, con moderación, de lo malo, ni tocarlo El alcohol El alcohol primeramente sube el colesterol Ustedes habrán siempre escuchado algún caso en el cual un grupo de jóvenes Un grupo de jóvenes han comprado unas botellas de alcohol, lo han mezclado con algún refresco Y han pasado la noche bebiendo y uno de los jóvenes a la hora o a las dos horas De repente entra en coma y muere antes de llegar al hospital El alcohol sube el colesterol simplemente porque el cuerpo genera ese colesterol Ese colesterol es generado como una defensa, como una protección, como una manera de sobrevivir Porque estamos introduciendo un elemento tóxico, tremendamente tóxico en nuestro organismo Ese joven que ha muerto, su organismo no ha podido generar colesterol suficientemente rápido Para contrarrestar el alcohol que está entrando El alcohol es una droga que igual que el azúcar Es posiblemente de las más tóxicas que existen Por encima de las más peligrosas, debería decir Por encima de muchas de las otras drogas supuestamente llamadas drogas duras Por el hecho de que es accesible a todo el mundo Por un lado tenemos las campañas en contra del alcohol Y por otro lado estamos subvencionándolo El alcohol puede ser una de las causas por las cuales usted en estos momentos está sufriendo Con una ulcera de estómago Al mismo tiempo el consumo de azúcar puede ser una de las causas por las cuales Usted está sufriendo con una ulcera de estómago La cafeína Les voy a mostrar lo que se llama la escala de Columbus Cuando nosotros tomamos café a la mañana Nos da el subidón hacia arriba Pero luego a media mañana, ¿qué tenemos? El bajón Y luego necesitamos otra taza de café Otro subidón Y luego otro bajón Pero según vamos avanzando en este círculo vicioso Las subidas cada vez no son tan altas Pero las bajadas cada vez son más bajas Y necesitamos, antes solo necesitábamos de un café Ahora necesitamos de tres, cuatro, cinco Si estamos trabajando en una fábrica Necesitamos cuatro, cinco, seis, siete visitas a la máquina del café Ustedes sabían que la esclavitud ha sido ya demolida O abolida, debería decir La esclavitud ha sido abolida Y muchos de nosotros estamos siendo esclavos De la cafeína ¿Y qué tiene cafeína? El té tiene cafeína El café, evidentemente El chocolate Y los refrescos de cola Ahora hay refrescos en los cuales también hay cafeína No son necesariamente de cola Pero Tiene también cafeína Tabaco Evidentemente Si ya hemos cubierto la sección de respirar aire puro Y de introducir oxígeno en el cuerpo Para una buena salud Para una buena recuperación de tejidos Para una sangre vital y llena de energía El tabaco ha de estar fuera de lugar De hecho En los países civilizados No así, por ejemplo Cuando los indios americanos Fumaban su tabaco En los países civilizados Curan el tabaco en azúcar En una disolución de azúcar Para que sepa un poquito mejor Un amigo mío Decía que cada vez que fumaba Sentía como que estaba en un bosque Yo le recomiendo que se vaya al bosque Que practique los ejercicios de respiración Y que respire el aire puro En lugar de fumar El tabaco puede matarle Usted es el que hace la decisión En estos aspectos La carne Si hubo alguna vez Algún tiempo en la historia pasada En la cual era seguro Comer carne Ese momento ya ha pasado Ese momento en la historia ya ha pasado En estos momentos Las prácticas Por las cuales los animales Están siendo alimentados Criados, etc. Para el consumo Incluso en la empaquetación de ellos Ha hecho que estos animales Este producto en sí Se haya convertido en algo tóxico Para el organismo Vamos posiblemente En las secciones que quedan Hablar un poquitito más acerca de la carne Pero Les voy a comentar simplemente Un detalle Y luego vamos a continuar En relación a la carne El órgano pancreático El páncreas Necesita Es el responsable De digerir La proteína Que se encuentra en la carne ¿Ok? Suelta una enzima Y esa enzima Es responsable De digerir La proteína De la carne ¿Ok? Es el mismo órgano El páncreas Y es la misma enzima Que es responsable En la Aniquilación En el consumo O en la destrucción De las células Cancerígenas Entonces Si Si nosotros Tenemos por aquí Un cáncer Y al mismo tiempo Diariamente Tenemos un consumo Alto de proteína Animal O de carne En medio Tenemos el pobre Páncreas Que necesita Enzimas para digerir Acá Y enzimas Para luchar Contra un cáncer Enzimas Para digerir La carne Y enzimas Para atacar el cáncer Y llega un momento Que cuál va a ser El siguiente órgano En En levantar La vendera blanca De rendición El páncreas En el momento Que nosotros Paramos de consumir Esa carne El páncreas Puede desarrollar Puede segregar Esta enzima Para atacar Y dedicarse Continuamente A la eliminación Del cáncer Sin tener Sin tener Que estar Dividido Y sin tener Que estar Trabajando Continuamente 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 Y al final Acaba rindiéndose Y evidentemente La última De las áreas Que debemos decir No gracias Son las drogas Porque ¿Cuál es la definición De enfermedad? Es un esfuerzo De la naturaleza De liberarse De las toxinas Que han sido Acumuladas Debido a que Nosotros En nuestro estilo De vida Hemos estado Haciendo Lo que no deberíamos Estar haciendo Y acumulamos toxinas Entonces De drogas Nos tenemos Que estar Absteniendo También Para poder tener La temperancia Que realmente Necesitamos Lo que no deberíamos Hacer Hacer De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza